Bueno, ¿qué vas a decir? Que son los tiempos divididos, no un primer tiempo que gana el León 2 a 0, el equipo local. Se pone en ventaja rápido, a través de este buen centro. ¿Es Ramón, perdón, un tiempo para cada equipo? Yo creo que sí, me parece que se define en el penal. No, este es el primero buen centro de este colombiano debutante hoy día, y asco y de cabeza. Nada que hacer para Pinto. Y después viene un golazo de este manicero, por encima la barrera tiene buena pegada, este chiquitito número 10, que salió lesionado. Me parece que ahí sufre la posición del equipo de Ospina de un creativo, de un lanzador. Y cuando un equipo va perdiendo a cero, como el equipo de Huancayo, que si va ahí adelante, te podía encontrar espacio. Esta es una jugada clave. Buen centro de Cleque, este Viera, que es un punta alto, flaco, la baja muy bien de pecho y se la pone un rincón. Nada que hacer para el arquero Rivera, que estaba en el campo. Y después viene una jugada que se me había lesionado del arquero. Y esta es una jugada. Me parece que esta es la jugada más importante del partido, ¿no? Aquí le gana la moral. Sí, me parece que acá podría haber sido... Se la apoya a Cleque, a este número 30 y la pelota tapada por Pinto. La Saga, me parece que se apresura demasiado a pegarle. Ya había agarrado la pelota y dijo, lo voy a pegar. Y termina ganando el arquero. Me parece que ahí es la etapa importante. Y esta es la jugada del penal. Me parece que es un penal. No me cabe en duda. Porque le abre el brazo Carlos Flores. Y termina cobrando la falda sobre el brasilero. Que se movía muy bien. Y este define muy bien, ¿no? Nada que hacer para Blas López. La pone un sector. Al día que había entrado por la lesión de Rivera. Y pone el 2 a 2. Ahí está. Lo vamos a ver. El arquero a un lado. Pelota puesta al otro lado. El 2 a 2 para el equipo de Troviani. Que lleva un puntazo porque perde 2 a 0. A veces el resultado...